Hoy conoceremos el nuevo Toyota Prius. Tiene unos elegantes faros frontales LED, climatización inteligente, diseño innovador que hacen que estés en contacto con el vehículo y la carretera. Equipado con 22 sensores que multiplican la seguridad, la batería recupera más energía y llega a alcanzar los 110 kilómetros en modo eléctrico. Como veis, el Toyota Prius fusiona diseño avanzado con eficiencia, tecnología y calidad. Toyota, siempre mejor. Sin duda, un buen coche Yolanda. Gracias una vez más por tu recomendación. Hoy nos encontramos junto a la efigie de Nicanor Villalta en Cretas. ¿Qué tal, cómo están? Afrontamos esta recta final ya del mes de agosto, más o menos como lo empezamos, sin precipitaciones. Vamos a continuar con un fin de semana en el que a pesar de los amados tormentosos que se han ido produciendo, parece que vamos a tener por delante un fin de semana bastante estable. Irrumpirá el Cierzo, lo hará de manera bastante moderada, pero ello no querrá decir que las temperaturas sean frescas ni mucho menos. Vamos a tener valores por encima de 30, incluso 35 grados en todo el Bajo Aragón histórico, pero sí que es cierto que las noches serán frescas y parece que se podrá dormir gracias a este flojo viento de componente noroeste. Por lo demás, el domingo seguirán subiendo las temperaturas y también ausencia de precipitación. Así que, como ya ven, seguimos con este tiempo estable y seco. Y nos despedimos con un refrán que hace referencia a la potencia que todavía tiene el sol, que viene a decirnos que no estés al sol sin sombrero ni en agosto ni en enero. Que pasen un feliz fin de semana. ¿A qué esperas? Ven a probar el nuevo Toyota Prius que tienen en Rimauto. Toyota, siempre mejor. Toyota.